El mundo entero está siendo afectado debido a la pandemia de COVID-19, razón por la que pequeños, medianos y grandes comercios están sufriendo las consecuencias. Tal es el caso de los comerciantes de la frontera de las Chinamas en Aguachapán. Los ha afectado demasiado, porque esto está, le voy a decir, no está bien. Está bien calmado y el turismo es poco lo que se mira. Prácticamente no se mira turismo. Y entonces uno vende más cuando hay turismo. Cuando hay turismo y los muchachos de los buses traen muy poquitos pasajeros, entonces sí los está afectando demasiado. Algunas de las razones por las que están siendo duramente afectados es que no hay libre tránsito, ya que para salir y entrar del país exigen presentar la prueba PCR de COVID-19. Y los comerciantes y turistas no pueden cubrir el gasto que esta conlleva. Me imagino que esto se va a componer hasta que quiten la prueba. Ahí se va a componer. Mientras no, porque como les exigen la prueba para pasar a El Salvador y para que entren a Guatemala. Entonces por eso no hay movimiento de personas. Las ventas han disminuido en un 50% desde la reapertura total de la economía en el país después de la cuarentena. Yo vendo comida, almuerzo, pupusas, hacemos sopa de gallina, sopa de res, carne, de todo aquí en este puesto. Es poco, es poco. Porque ahorita lo más que se cocinan tres comidas. Y antes cocinábamos hasta cinco, seis. Y ahorita lo más tres. Para lograr sacar aunque sea algo. Los comerciantes esperan no seguirse viendo afectados con la pandemia. Y sumado a esto, los estragos que dejó ETA y lo que podría ocasionar el huracán Iota en la región centroamericana. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de BC Argomedo para Punto Noticias.